Oramos en este mes de junio, para que hagamos nuestro el sueño de Jesús, de vivir la comunión, la hermandad, haciéndonos presentes a tantas necesidades como nos rodea. El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús orando al Padre, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sueño de Jesús no está fuera de nuestras capacidades, lo recibimos en la donación que Dios mismo hace de sí en la Eucaristía, donde nuestras vidas tienen sus raíces, y por eso pedimos nos ayude a vivir en comunión, en hermandad, y descubrir así el valor de cada persona en la comunidad. Oramos para aprender a compartir los dones recibidos y nuestras relaciones sean expresión del amor de Dios, así como Jesús lo hizo, con gestos sencillos, profundos, de hermanos, de amigos, de hacernos presentes, de estar allí acompañando a tantos corazones rotos por las infidelidades, lacerados por abusos de índole diversa, flagelados por el hambre, la enfermedad, la soledad. El Papa Francisco, en una de sus audiencias, afirma que la experiencia de la comunión fraterna nos lleva a la comunión con Dios, porque Dios es comunión de amor. Pidamos al Espíritu Santo que acompañe nuestros caminos de comunión en nuestras vidas y comunidades, para hacer presente el sueño de Jesús en un mundo lastimado por la división. Unámonos todos y todas, y que la comunión vivida nos defina como verdaderos seguidores de Cristo, que seamos corresponsables como miembros de un solo cuerpo. Recordemos que también el deseo de María Emilia, nuestra fundadora, era que tengamos un solo corazón y una sola alma, pues decía que la fuerza está en la comunión.